Buen día, felices aprendices de inglés. En esta ocasión traemos para ustedes una interesante sesión para principiantes, para personas que apenas están empezando a aprender inglés en esta sección que se llama Seven Minute Language Bits, o pedacitos del idioma inglés en siete minutos para principiantes. Vamos a empezar entonces. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver cuándo utilizar a o cuándo utilizar an. An. Se usan, estos artículos se usan solamente para singular, uno de cada objeto, una de cada objeto. Entonces hay dos reglas, bueno hay aquí, ¿cómo lo vamos a dividir? Nos vamos a fijar en la pronunciación del sonido. Cuando la palabra empieza con un sonido de consonante, vamos a utilizar a. Entonces vamos a ir viendo cada una de las palabras. A lo mejor ya sabes que es la primera imagen. A bus. A bus. Next one. A car. A car. A tree. A tree. A pair. A pair. A student. A student. Aquí vamos a poner atención. En español decimos estudiante, en inglés decimos student. Empezamos con el sonido ss. Y entonces vamos a hacer la unión. A student. A student. Cuando tenemos un sonido que comienza, bueno un sonido vocálico al principio de la palabra, vamos a utilizar an. An. Precisamente para hacer esa unión entre sonidos. An apple. An apple. An elephant. An elephant. An igloo. An igloo. An orange. An orange. An umbrella. An umbrella. An umbrella. Vamos a tener mucho cuidado con el sonido de la letra U. Porque a veces suena a. Sonido vocal. Otras veces va a sonar y. 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 Vamos a ver ahorita. Tenemos que tener cuidado también con la letra H. H. Porque normalmente tiene un sonido de consonante. H. 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 A heart. A heart. A hand. A hand. A hand. Pero otras veces no suena. Como en español es un sonido well. Es una letra silenciosa. Por ejemplo. An hour. An hour. Y con la U lo mismo. Si tiene un sonido Y, vamos a usar A. A USB. A USB. A unicorn. A unicorn. Ahora tú puedes parar el video aquí y repetir las palabras. Bien, vamos a continuar. Vamos a hacer un pequeño juego. Ahora es un juego muy entretenido. Bueno, ahorita les muestro. En este juego vamos a practicar A or AN. Y de lo que se trata es de golpear los animalitos que salen de los huequitos. Golpear con el martillito, digamos, las palabras que van a empezar con AN. Que van a tener el artículo AN. Porque empiezan con sonido vocálico. Acordémonos. Bien, no lo voy a jugar todo. Te voy a dejar el link abajo para que tú lo puedas jugar cuantas veces requieras hasta que completes el juego. Es un reto muy interesante. Vamos a ver cómo se juega. Hit moles that take AN. Hit mole to start. An office. Repeat the words after each time. Now, level one. This is easy. Esto es fácil. An airplane. An island. A house. No. No. An island. No. An umbrella. An apricot. Un chabacano. Vamos al siguiente. Ahora va a ser un poco más difícil. Ready? No, no. An hour. Oh, no. A house. No, that's not right. A house. An airplane. An apricot. An island. Una isla. An umbrella. An hour. No, a uniform. No. An umbrella. An apricot. Okay. Let's go for level three. Let's go for level three. An umbrella. An umbrella. An umbrella. An umbrella. An hour. An island. An airplane. An airplane. An office. An island. Oh, miss. An office. An airplane. Last chance for you to practice. Let's go for it. Ready? An eraser. An eraser. Oh, no. I made a mistake. No problem. Let's continue. An hour. An eraser. An air plane. An apricot. An umbrella. An eraser. An island. An umbrella. An eraser. Oh, miss. An umbrella. An office. Good. Now. El juego incluye 10 niveles. Es un reto muy interesante. Se trata, como te dije al principio, de que golpees los animalitos que llevan o las palabras que llevan el artículo an. Vamos a recordar entonces. Espero hayas disfrutado esta sesión y te recuerdo que, o te recomiendo, que te suscribas a nuestro canal para que estés atento o atenta de futuros videos. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Nos puedes seguir como A-Learning MX. Estaré compartiendo más videos y ahí en la página de A-Learning MX comparto diferentes eventos, sesiones, clases que tenemos. Y si tú quieres empezar a practicar el inglés, te invito a que te registres en las sesiones como un art. Aunque sepas muy poquito, el chiste es empezar a escuchar, empezar a querer participar. Empezar a empezar a querer hablar inglés. Eso es lo más importante. Muchas gracias. Que tengas muy buen día. Hasta luego.